Los índices delictivos están medidos desde el número de averiguaciones o carpetas que se abren por cada delito. Cuando en el caso de Puebla se registra un incremento en el índice delictivo de narcomenudeo, es por el número de carpetas que se abren en contra de narcomenudistas. En el pasado reciente no había esto, no se combatía al narcomenudeo y por tanto no había carpetas, pero había una enorme presión delincuencial por el narcomenudeo en la sociedad poblana. Hoy no digo que no lo haya, porque es un asunto bien complicado de abordar y de resolver. La sociedad poblana, como las sociedades de las entidades federativas en todo el país, no podemos negar el hecho de que se volvieron consumidoras, denervantes, hasta en las comunidades más pequeñas. Ya no estamos en la condición de ser un país en el que la droga solamente era vista como un trasiego. Hoy ya es consumo. Y los delincuentes se disputan el control de las plazas para la venta de los enervantes. Y por eso ocurre mucho más de este tipo de confrontaciones en los centros urbanos más poblados. Y así te puedo decir el tema de la trata de personas. Hay más carpetas porque hay combate a este delito, a este vergonzo. Todos los delitos son vergonzosos. Este delito que tiene implicaciones de pobreza, sociales, de sometimiento, hasta de esclavitud de mafias en contra de mujeres. Entonces, estamos nosotros atacando de raíz, investigando y deteniendo delincuentes y mafias que se dedican a eso. Pues no ven el centro de la ciudad lleno de esta actividad de sexoservidoras. Eso se trata, ¿eh? Eso se trata de personas. Entonces, hay que limpiar en coordinación con los ayuntamientos, con los ayuntamientos. Créanme que deben de haber una nueva idea del ejercicio de la autoridad municipal. Ya no es el delito que les toca administrar. Es el delito que les toca impedir que se siga cometiendo. Entonces, esa es la razón. Pero desde luego hay mucho por hacer en todo el combate de todos los tipos de delitos. Mucho, mucho, mucho por hacer.